Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De Curusi? Si, caras, que no puedo, no puedo, no puedo dar una de Curusi. ¿Mana ni ni en la zona bonita? ¿La zona bonita ni? ¡Ah! ¡Eh! ¡De Curusi! ¡De Curusi! ¡De Curusi! ¡Ah! ¡Mambo ya mambo aquí! ¿Mé? ¿Mambo acá también? ¿Mambo, no puedo? Lecú ¡Pelori! ¡Que nos puso! ¿Mambo Great KSE? ¿Qué nos puso? ¿Mambo? ¿Mambo? ¡Mambo, no puso! ¿Mambo, no puso! Y a la joie y a la joie. 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 Amén. Sala . Amén. . . . . . C'est une chose la vida la vida y en amor y en abierto que bókila yaka morrisis y hay que le pp selon la biblia múmé la fua y en aménso a más omo también me puso a más omo ya y en el guénar naís y en abierto a acá y si a más omo En grec, o bien en ebrec, es el hades. En grec, es el hades. En grec, se llor disability. Se llortles, ¡y, ¡y me gw! En grec, en tendon del oies. En grec, en grec,gen de nac Geru y mi díaHo Puy y dejme deέncer enяли, Si se pregunta Actually no healthcare, solo hay un jugecito No hay un jugement que ya hay un salvo entre elogène Más información de la humanidad. y ahora, en el mundo, el pueblo de los canadienses, los canadienses, los que nos dicen, los que nos dicen, los que nos dicen. En el mundo, el pueblo de la sala de la iglesia, el samudite, el día de la familia, el pastor de la sala de la declaración, el pueblo de la iglesia, el pueblo de los canadienses, Amén. 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 en mis amigos y mi 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 si mi 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 y me dices mamá mamá en Zambi metubá atá congettá tátá tu mamá me dices amún me Zambi de la bica va a ufé con Zambi angé Zambi angé yo mamá Zambi a Abraham Zambi a Isaac Zambi a Jacob Zambi a Israel Zambi a Isaac Zambi a Israel Yes Zambi pán Zambi a Jacob Zambi Zambi a Abraham Zambi Zambi a Jann Zambi a Jacob Zambi a Jacob Zambi de mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre. Los niños que llegan en calidad de vida y en salud de la familia, la verdad, a la responsabilidad de todos los niños. Pienso si te harán, te harán, te harán. y nos entraremos a través de él y a través del pueblo y a través de la iglesia de la iglesia y a su voz de la iglesia de la iglesia y a una voz de la iglesia porque nos retienen de su presencia permanente y nos dice que se sabe que vos chicas la fe de la iglesia y nos dice que para que salgan la zona y nos guira y nos puestos y nos guisos y nos guisos y nos gusta todos ¡Gracias y os Inteos! ¡Gracias por más! ¡He nósustcuramos a hacer tal plena y nos guiso todo ¡Gracias! 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 CNTV Farafara est une chaîne Youtube Evran pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux élus font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couvertures médiatiques, retransmissions en direct sur Youtube, annonces, événements, publicités, mariages, day, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotions de vos clés et théâtres, ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada